Bueno, Nación Ekeko nace a partir de la confluencia de varias inquietudes, necesidades expresivas que vengo teniendo. Una tiene que ver con mi recorrido con pueblos originarios que vengo trabajando con comunidades hace 18 años y los aprendizajes y las cosas que voy absorbiendo de estas culturas me vienen transformando y pidiendo que me vaya más hacia la música comunitaria, hacia el encuentro de la danza, de lo colectivo, varias cosas que están hoy en Nación Ekeko. Otra cosa es el tema de los paisajes y las poesías. En Nación Ekeko yo comencé recopilando poesías en diferentes comunidades de Latinoamérica que de alguna manera me inspiraron para hacer canciones. Esas canciones... A ver, busqué que esos personajes y esas poesías tengan su paisaje y ese paisaje lo fui construyendo con la música. Busco justamente cosas que no estaba haciendo en Nación Ekeko como la improvisación, romper con las estructuras, no ceñirme a una estructura de canción de estrofa estribillo sino poder jugar con loops, llevar la electrónica a un lugar más orgánico que me permita jugar en vivo, que me permita sentir la energía de la gente y a través de esa energía construir la música. Yo toco con estructuras abiertas, con loops, con capas, con instrumentos que se van sumando, que van saliendo. Entonces generar algo que tenga que ver con la electrónica y con el folclore de raíz pero que se pueda transformar en vivo y que cada vez que lo toque sea diferente. Siempre para mí hacer una performance que tenga la integración de lo visual y lo sonoro es muy importante. Es por eso que vengo desarrollando un instrumento que se llama Sonoluma que son como unas linternas inalámbricas que me permiten tocar moviéndome en el espacio. Son como linternas que las muevo y generan melodías, puedo disparar voces, puedo transformar la textura de los sonidos de una manera muy orgánica y que a la vez me permite salirme de la pantalla de la computadora y poder moverme entre la gente, que relaciona también la danza con el sonido, el movimiento con el sonido. Esto como un ejemplo de algunas cosas que vengo desarrollando para que cuando uno vaya a ver un concierto de Nación Ekeko sienta que está viviendo una experiencia sensorial, que está viviendo algo integral donde tanto las imágenes como las luces, como el ritmo, como la música y lo que se dice en las letras va hacia un mismo lugar. Va hacia el encuentro, va hacia la integración, va hacia la conexión y va hacia la danza. El segundo disco lo estamos terminando en estos días y ya estamos preparando lo que va a ser la presentación. Primero vamos a presentar el disco en México, probablemente en Cuba y en Canadá también. Estamos armando la gira ahora. Y luego lo vamos a presentar en Argentina en septiembre. Estamos armando una puesta visual, una puesta de luces que va a ir en sincro con la música. Bueno, un montón de cosas muy interesantes con artistas que generan esta búsqueda interdisciplinaria que nos interesa tanto y que me interesa tanto dentro de Nación Ekeko como parte de la integración. Nación Ekeko es conexión. Nación Ekeko es comunidad. Nación Ekeko es integración.